¡Ay! ¡Ay! Tengo la quina ¡Dotora! ¡Me pica! ¡Ay! ¡Dotora! ¡Dotora! ¡Adáqueme! ¡Ay! ¡Adáqueme! ¡Ay! ¡Dotora! ¡Dotora! ¡Pero! ¡Usted está muy chiquita! ¡Pero usted está todo todo! Y eso es una jeringa que usted tiene que ir a todas No, 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 no ¡Usted empieza apoyando, toba! No, 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 no Espérate, espérate, que todavía no, vénate Espérate, doctora, primero, hágame un diagnóstico Para que usted sepa que yo tengo Primero A ver, a ver, a ver ¿Me voy a apoyar? Si es que tengo gajapatas O que ojo Siga, tranquila Tranquila, que te voy a poner apoyar ahorita está bien doctora pero ahorita usted me lo puso ahorita porque yo lo que tengo es un chalaquiña y usted cree que yo tenga piojo o sea gajalapata eso eso que tiene piojo doctorisita chiquitica pero averigüe a ver que lo que tengo y si va yo tengo gajalapata tranquila con la patita estaba quitando nada tranquila ay si doctora doctorisita chiquitita lo que usted dice que sabe está bien pero deme la patita oiga que me peca demasiado ay yo tengo viruela balicelaba eso mismo ay doctora ayúdeme que un niño no se no puede voy a buscar otro mecamento pero doctora de este lado pero usted es demasiado lenta doctora usted sabía porque si yo no me puedo seguir arrancando me voy a morir eso tampoco es este niño voy a buscar otro tengo una idea voy a buscar aquí está esto y no te van a calmar y por qué sirve eso doctora eso eso me ha bebido por la sangre por la avena o va por las avenas ay ay y como yo no me voy a caer esto esto me lo voy a caer porque me lo bebo para mi casa ay hola tiene los ojos hola la mano para adelante ay ay como me voy a caer de pica me pica me pica ay me pica yo quiero a mi mamá yo quiero a mi mamá ya deje a me llora me pestate Ay, ya, doctora, terminó. Ay, ya está lista, no te voy a dracar más. ¿Cómo que ya estoy lista, doctora? Pero usted lo quiso porque me amarró. ¿Y por qué usted me amarró? Porque no te atreque más. Ya, pero qué doctora más bruta. Yo creo que yo estoy más inteligente que ella. Yo me voy para mi casa porque usted no tiene para la doctora. Mire, yo me voy. Ella me dijo que no se va a dracar más. Mejor me voy a dracar. Ay, pero mira. Mira quién está ahí. Ahí está la amiguita Nasla. Está chilosa. Y ella está jugando ahí sin mí. Claro que ella no puede jugar ahí sin mí. Entonces, como ella no puede jugar ahí sin mí, yo voy ahí a jugar con ella. Y así, yo me voy a divertir. Y ella se va a aburrir porque yo no me soporto. Pero yo no la soporto tampoco a ella. Y como este es mi paquete, porque Vivi está por mi casa, en mí, porque es mío, en mi paquete, yo voy ahí y voy a jugar ahí con ella. Ay, ay, viene Nadia la fea, molestada aquí. Me voy a contar. Pero ven acá. ¿Y dónde está la muchachita esa? Que estaba ahí ahora, amiguito. Será que se perdió? Sí, Nadia no me va a encontrar aquí. Sí, je, ja, sí. Buena su casa. Ay, no, pero mirala allá donde está. Ya está escondido, pues. Pero si yo creo que yo no la voy a hallar. Está bien equivocada. Porque ya yo la vi. Oye, te encontré, niña. Ven acá. Es que me va a dar el callejón. Porque yo estoy muy linda. Ven acá, niña, me llena. Niña. ¿Y dónde está esa niña? Ven acá, niña, me llena. Ay, ya te encontré. Ahí tú sabes. Ya te vi. Ya, no, mira ahí que te voy a descansar. Víjala, sin moza. Esta niña muchichosa. Ya yo te voy a encontrar. Ay, ay, te apetó mucho. Ay, ¿qué tú estás? Se fue. Me voy a esconder ya. Y aquí ya no me va a encontrar ya, miña. No. 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 Se encontré. Mira, mira ahí. No. No, no, no. No. Qué me importa. Yo no voy a jugar contigo porque tú eres muy chingosa. Yo voy a jugar sola en mi tobogán. Y yo voy a jugar más nunca más nunca contigo. No, ya no. Ah, pues tú estás ahí. Yo voy a jugar en el tobogán. Y no voy a jugar contigo. Ay, esas niñas están chingosas. Tú eres muy envidiosa porque yo te dije que yo voy a jugar en el tobogán. No, voy. Yo voy a jugar aquí en este tobogán y tú no vas a jugar y te voy a ganar porque voy a hacer una competencia. Una competencia dale. Uno. Ponte ahí niña. Quiero una competencia que llegue primero. Uno. Dos. Tres. ¡Gané! 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 ¡Balala! ¡Gané! ¡Gané! No la golpezÉ ¡Gané! Mar anglesa, ¿verdad? ¡Gané! ¡Gané, margil! ¡Están sin salaces! ¡Vamos a ver tu allá con la cmía! ¡Gané! ¡Ya, no! ¡Vamos a ver tu ahí! ¡Mira! ¡�� y mira! ¡Balala! ¡Mierda! lo que me acuerdo yo te voy a jugar bien hay que tomar tan bote, niña a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver a ver, yo voy a llegar a ver a ver a ver a ver no coca a ver ¡No te vas a poner! ¡No te vas a poner! ¡No te vas a poner! ¡Ahí voy! Ya, te vas a quedar ahí, ahora me voy Hola amiguitas y amiguitas estoy aquí de este canal, claro que sí estoy por aquí como todos los días dando los saluditos pero tú estás muy eficiente ¿qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¡No te vas a poner! ¡Ay! Ok mi gente, como a mi no me gusta el chive pero me entretiene, ustedes saben, estamos aquí dando los saluditos a las personas que fueron a comentar y a compartir mi video claro que sí, y si usted quiere ser saludado solamente tiene que comentar, compartir y darle like a los videos así de sencillito así, ok, empezamos de una vez con los saluditos de hoy, un saludo para Luz Daddy, hola Luz Daddy un saludo para Nasla Yol Nasla Solano Pichardo para Irving Montedo sí, Irving, hola como tú estás para Nana Peña, para Judy, Judy más flow claro que sí, porque nadie tiene más flow que él un saludo un saludo para la enana del flow esta también tiene su flow esa, eh, 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 mentira ok, un saludo para Yemali, Yemali un saludo Yemali para ti para Gabriel Ramírez un saludo especial para él para Margarita Tanus Paul un saludo especial mi amor para 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 Valeria, esta misma, para Chumartes, para Bianca Valera, para Stephanie Rosario, para Dagüilda, Dagüilda, un saludo, Dagüilda, para ti, ay, yo, yo. Ok, seguimos. Un saludo para Orcidia Trinidad, para Chumartes, para Fabio Bautista, para Nuria Gicruz Roja, para Gabriela Martes, para Lucia Marrero. Un saludo muy especial para Kame video que comentó aquí. Ella está grabando ahí. ¿Y cómo tú comentas y graba la misma vez? Errado, pero tú eres duro. Un saludo especial vayan para el canal de Kame. Apoyalo, que Kame es bacano. Ahora como mejor conocido como Pepe y Papo. Ok, seguimos. Un saludo para Valeria Reyes, para Bianni Matos, para Lucy Franco, para Luis Machado, para Lauti. Lauti, hola, Lauti. Un saludo para Lucía Marrero. Un saludo para Jasneiri Peralta, para Jamie, para Feliciano Martí. Oye, otro mensaje. Se lo voy a decir, don Erick. También para Macedo Nieva, para Dominicana. Saludo, dice, mi saludo a Yomairi. Saludo, Yomairi. Un saludo para Carolina Ramírez, para Gracie Romeri Ruiz de la Cruz, para Naz, la que me está mirando ahí. No me está mirando, mira, que yo no tengo like acá. Tú me estás mirando, Miguel. Tú me estás mirando. Y yo te estoy mirando a ti también. No me mites, no. Que tú también me estás mirando. A mí me está mirando mucha gente, porque yo soy famosa. Ahí está ahí, don Erick. Y me está mirando, me está mirando. Y don Erick, mírame. Tan bella. Claro que ya seguimos con modelos de baile. Para Pan de Case Guzmán, para Pamela, para Jalocon. No me está mirando, que yo me estoy desnojo. Yo me estoy desnojo. Para Julia Brito, para Iley García, para Nely Álvarez, para Ana María. Bienvenidos al mundo de Yashley. Yashley, Nicole Juez. ¿Tú eres juez? Ay, pues yo soy abogada. Mentira. Para Manuel Veras, para Ángela María, para Victoria, para Rebeca Pierre, para Randy Baez, el goticua ese, es el goticua. Para Nashla Montero, para ti no, es para Nashla Montero. Un saludo para Yuneiris, Yuneiris, para Nashla Jordan, ya la saludé, para Natalia Moreno, para Carlos Espineda, para Rafelina, Renata, Glenn y Mercedes, Carlin y Manuel, y por último, para Luz Dari. Claro que sí. Mi gente, es simple. Si usted quiere ser saludado, usted solamente tiene que comentar los videos publicados en este canal. y así de sencillo, usted está participando. Solamente, usted pone su nombre, comenta, le da like, y lo comparte, y listo, usted está participando. Ay, mira, aquí te están tirando a ti, a ti te van a dejar sin cocote, te van a decocotar, niños, un saludo para Jaime, mirenlo ahí, que está detrás de cámara, mirenlo ahí, vean. Ay, miren a mí. Hola, allá, sígueme, oyeron, sígueme a mí también. Ay, Dios viejo. Ay, Dios viejo. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, los quiero muchísimo, los amo, los adoro, bendiciones, gracias por su apoyo, no tengo más nada que decirle, solamente no se cepillen para que tengan los dientes como yo, así, bonito. Ya ustedes saben, bendiciones, los quiero muchísimo, un abrazo, un beso, adiós.